Mi corazón lloraba su soledad Buscando a alguien a quien amar Mis ojos buscaban solo su mirar Creyendo que te podía encontrar Y solo tú y tú puedes llegar A hacer que este amor se haga realidad Cambiaste mi vida con un solo mirar Guiaste mis sueños en un solo lugar Te fuiste hasta el punto donde nadie Donde nadie pudo llegar Cambiaste mi vida con un solo mirar Guiaste mis sueños en un solo lugar Te fuiste hasta el punto donde nadie Donde nadie pudo llegar Solo tú Mi corazón lloraba su soledad Buscando a alguien a quien amar Mis ojos buscaban solo su mirar Mis ojos buscaban solo su mirar Creyendo que te podía encontrar Y solo tú y tú puedes llegar A hacer que este amor se haga realidad Cambiaste mi vida con un solo mirar Guiaste mis sueños en un solo lugar Te fuiste hasta el punto donde nadie Donde nadie pudo llegar Cambiaste mi vida con un solo mirar Guiaste mis sueños en un solo lugar Te fuiste hasta el punto donde nadie Te fuiste hasta el punto donde nadie Donde nadie pudo llegar Solo tú 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 Necesito